Kanchi hasta la raya final, levanta al centro, está bien, Maurem, gol, 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 gol de Fenix, Maurem Franco, en jugada por derecha, que elaboró el brasileño, Kai que la tiró hacia el medio, y como siempre estaba Maurem, el goleador de Fenix Franco, para anotar a los 18 minutos del primer tiempo la apertura, en un pelotazo largo, que corrió Kai que, que llegó hasta la raya final, que levantó un centro preciso, para Maurem Franco, que anticipó a la defensa de Villa Española, y mandó un pase a la red para anotar la apertura, minuto 18 del primer tiempo, está ganando el local, está ganando Fenix siempre Maurem, Maurem Franco 1 a 0. Lo gana Fenix, por derecha, Kai que explotó a la velocidad, le ganó al lateral, y después, el centro al medio, una muy floja respuesta, de los dos centrales de Villa Española, que vieron como la pelota pasó, y en el segundo palo apareció, Maurem Franco, para definir, con potencia, pero con dirección, y marcar, a los 18 minutos de la primera parte, la apertura, era Ma Fenix, y ahora lo gana 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! ¡El surcoldero!